Música Alapa, Veracruz, representantes de partidos políticos en Veracruz advirtieron de irregularidades y riesgo de violencia a dos días de las elecciones en el estado. Durante una sesión en el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, INE, el representante del Partido Verde Ecologista de México, PVM, Sergio Ramos Hernández, solicitó que se redoble la seguridad en el estado previo a la jornada electoral, ante distintas versiones de la presencia de gente armada en diversas localidades. No queremos sorpresas, no queremos que tengamos notas rojas el día previo a la jornada. El político urgió que la seguridad se refuerce en municipios como Coatzacoalcos y Minatitlán, así como en Misantla, donde se han registrado brotes de violencia. Que la ciudadanía salga a votar con libertad y tranquilidad. El representante del Partido del Trabajo, Nicolás Lorenzo, señaló que en municipios del sur como Cosamaloapan, Isla y Acayucan se han registrado boletas faltantes, por lo que pidió un acta pormenorizada sobre este incidente. Alejandro Morales Becerra, de Morena, alertó que también en Boca del Río se tuvo conocimiento de una casa de seguridad donde presuntamente se tachaban las boletas a favor del PAN. También reprocharon que estos alertamientos se han presentado ante el OPLE pero sin un actuar de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía General del Estado. Esta es la petición que se hizo para que la oficialía electoral fuera a certificar la casa donde se estaban marcando boletas y había varias personas al interior de la misma. La foto de la casa con domicilio, vehículos y personas al interior de la misma. Al acudir la oficialía electoral en el caso del OPLE se negaban a ir a certificar. En el caso del INE se hizo de manera pronta y expedita, pero creo que se quedaron cortos, advirtió Morales. La representante del PRI, Gabriela Muñoz Rivera, recordó que los ciudadanos han sido valientes y han aceptado que las boletas permanezcan en sus casas, aún sin contar con la seguridad necesaria. Josué Cervantes Martínez, presidente del Consejo Local del INE en Veracruz pidió no exaltar los hechos y dimensionarlos de manera correcta. Informó además que envió un oficio a la Policía Federal y la Secretaría de Gobernación, Segó, para atender el tema de la seguridad. Sobre las boletas robadas en Coatzacoalco se van a firmar previo a la elección por representantes de partidos políticos. En cuanto al caso específico del Distrito 15 en Boca del Río, se dará seguimiento, indicó. Por último, sobre unas 9.000 boletas mal selladas en Papantla, indicó que fueron reimpresas y las que se invalidaron están embodegadas. En esta nota, elecciones Veracruz México INE Violencia.